Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo episodio de Lucha Libro Online, este que te habla, como siempre, José Montesino, y en esta edición tenemos un invitado sumamente especial, que ha estado en varias ocasiones aquí en Lucha Libro Online, pero antes, quiero recordarle a todos ustedes que se suscriban a este subcanal en YouTube, Lucha Libro Online, y nos sigan en todas las plataformas disponibles. Ahora bien, queremos darle la bienvenida oficialmente a nada más y nada menos que Gino Medina, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tenerme aquí. Tenemos muchos temas para dialogar, tu carrera ha tenido un gran impulso e impacto desde la última vez que estuviste por aquí. Tengo varias preguntas tanto personales como profesionales, en las cuales me gustaría ir abundando en base a la corriente de esta entrevista, y para comenzar, tengo una pregunta que fue lo primero que noté cuando comencé a estudiar sobre ti, y es que esto es algo que siempre se pregunta a estos luchadores de segunda y tercera generación, porque para muchos ellos es como que, ok, yo no quiero hacer eso, y otros es como que sí, desde que yo nací yo sé que yo quiero hacer eso, desde que yo quiero seguir los pasos de mi padre, de mi abuelo, de mi tío. Así que la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué motivo decidiste continuar, verdad, el legado familiar de ser Lucha Libre, de ser luchador, y de hacer Lucha Libre, y no decidiste hacer otra cosa? Ah, porque desde niño, desde que me acuerdo, estoy en los decidores de Lucha Libre, desde que era un bebé, me acuerdo que me cuidaba la pimpinela en los vestidores, y eso sí, cuando mi papá tenía que luchar, me acuerdo que la pimpinela me agarraba y me venía a cuidar. Pero sí, desde niño me gustó mucho, nunca me, siempre me le pegué a mi papá, me le pegué y siempre, nunca me parecía chicle, no me le quitaba. Cuando iba a Lucha ya sabía, y luego, luego, me iba con él. Cuando podía, porque sí luchaba mucho él, luchaba mucho fuera, eso no podía, pero cuando era cerca siempre andaba ahí con él. Me acuerdo que siempre andaba atrás del abismo negro, que es la máscara sagrada, el perro guayo, y siempre andaba con ellos, así nomás, queriendo ver, a ver qué estaban haciendo, y no sé, pues desde niño, siento que miré a estos personajes con máscara, con capas, y volando, y haciendo todo esto, que todo eso me gustó mucho a mí, y dije, pues, si yo puedo ser eso, no puedo ser Spider-Man, pero puedo ser luchador. O sea, básicamente, esto es algo que desde pequeño tú te enamoraste de ellos. Sí, sí, desde, yo creo que desde los, no sé, yo no me acuerdo cuándo empecé a ir, pero no me acuerdo que desde, desde lo que me acuerdo, me acuerdo que siempre estaba ahí en las luchas, papá. Algo que la gente se le olvida es que cuando tú eres un luchador de segunda o tercera generación, tú tienes una responsabilidad bien grande por el peso o el nombre que tenga el luchador que haya estado antes de ti. ¿Cuán grande es la responsabilidad desde que tú decidiste por primera vez ponerte esas botas y decir, ok, yo voy a ser un luchador de segunda generación, yo sé a lo que yo voy, ¿cuán grande ha sido esa responsabilidad, cuán fácil o cuán difícil ha sido y cuánto significa? Ha sido, ha sido muy grande porque siempre, no he querido ser luchador, ha sido un montón, nunca he querido ser, nomás, ayuntarme, nomás, nomás por querer luchar. Siempre, el señor que me entrenó a mí se llamaba el monje negro, monje negro 2, y él era muy buen amigo de mi papá, y cuando empecé a entrenar yo, él me dijo, me dijo, no, no vas a ser luchador del montón, vas a luchar hasta que estés listo y yo te voy a decir cuando puedas luchar. Y pues así tuve, lo estuve entrenando como dos años, empecé a los 14, empecé a entrenar como dos años, y a los 16 me dijo que estaba listo y me aventé. Pero, no sé, ahora hay muchos luchadores que entrenan un año o varios meses y más luchan, ¿verdad? Y ese señor no me dejó a mí, y pues cuando tenía 14 años yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo luchar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas? Y ahora entiendo por qué no me dejaba, entiendo que era porque me quería que estaba, él quería que yo estuviera listo y estuviera, tuviera todo para ser un buen luchador. Y sí, siempre ha sido muy grande, no es porque en México y en Monterrey y así, este, ve a mi papá, lo ven muy grande, siempre lo han visto muy grande y siento que yo tengo que hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Tengo tíos que son luchadores, tengo primos que son luchadores, y siento que ellos siempre comienzan a practicar, muchos comienzan, están cinco o seis meses y se trepan un ring, y ahí es donde se marca la diferencia de alguien que lleva mucho tiempo entrenando versus alguien que no. Y hablando de maestros y enseñanzas, para muchos que conocen y otros que no, tuviste un gran maestro también. Cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces campeón mundial pesado, Booker T. Cuéntanos, ¿cuáles han sido las enseñanzas que tuviste con él y cómo fue ese proceso, verdad? Porque cuando uno es un luchador, como tu persona que tiene el estilo, múltiples estilos de lucha juntos, ¿cómo es ese proceso de pasar de un estilo de lucha a otro y cómo fue esas enseñanzas con Booker T? Fue muy difícil porque cuando te digo que empecé a los 14, era pura lucha libre, era así que sacaditas, burracaranas, tijeritas y todo esto, y más vuelos y así, ¿verdad? Pero a mí siempre lo que me llamó la atención fue la lucha americana, no sé por qué, pero siempre me llamó mucho la atención porque sentía que era más historia y así, a mí un poquito más de psicología y, o sea, siempre me gustó un poquito más y de ahí... Mientras no luchó libre y empecé a luchar así, empecé a ver que había también compañeros de... que era el Booker T aquí, que se llama Reality Wrestling, empecé a ver que había esa compañía y eso y el otro, y de repente creando un luchador, un luchador enmascarado, y pues yo... me buscaron a mí, me encontraron y pues ahí empecé a entrenar con él, con Booker T, lo primero que me dijo que me quería quitar la máscara. Al principio no quería mucho, pero, ¿sabes? dije, nada, pues déjame tratarlo porque tenía como unos 16, 17 y como a esa edad no tenía mucha... no estaba muy seguro mí mismo así luchar sin máscara, ¿verdad? y pues un poquito, poquito me la empecé a quitar y luchar un poquito más, pero sí, Booker siempre me ha ayudado mucho. Digo que a los 16, 17 que llegué ahí, este, no sé él, no sé qué dio en mí, pero luego, luego me quiso ayudar, me dio muchos consejos, me dijo que podía entrenar gratis, porque él estaba en la preparatoria aquí y no tenía trabajo y nada, nomás estaba luchando y me dijo que podía entrenar gratis si quería y que él me ayudaba. Digo que para los 20, 21, que él sabía que iba a ser un buen luchador y que él me quería ayudar. Y desde ese momento, pues, sentí que como Booker T creyó en mí, dije, pues yo voy a tener que creer en mí también, en mí mismo, y pues ahí me avienté y desde ese momento, hasta ahora, siempre Booker T me ha apoyado mucho. No, sumamente gratificante esa experiencia, porque muchas veces a esa edad uno tiende a dudar y mucha gente ve, mucha gente ve cosas en uno que muchas veces ni uno mismo ve. Así que eso es algo sumamente interesante. Y hablando de Booker T y leyendas, me gustaría hablar un poco contigo sobre las experiencias que has tenido dentro de un ring, compartiendo un ring con leyendas como Chavo Guerrero, Rey Misterio, Último Dragón, Hijo del Santo, etcétera, etcétera. Obviamente esto es algo que, poniéndome en tus zapatos, alguien que ha estado dentro de la industria desde niño. Tener la oportunidad de compartir con ellos, ¿cuánto ha significado eso para ti? Y cuéntame alguna experiencia que hayas tenido. Para mí siempre ha sido muy, muy, muy grande estar con esas leyendas ahí, porque mi papá es tradició a los que tenía como 6, 7 años, y yo desde niño miré a mi papá luchar con el santo, miré a mi papá luchar con todas esas leyendas que ahora yo estoy luchando con niños como el Dr. Wagner y así. Y ahora cuando yo estoy en ese ring, que fue hace dos, tres meses que luché con el Hijo del Santo, estaba en el ring y miré toda la presentación que tenía el Señor con su capa, con la máscara, toda la gente emocionada. Y lo primero que pensé, pensé en mi papá. Me dio mucho sentimiento pensar en mi papá y pensar que estuviera pensando ahorita y viéndome ahí luchando contra el Hijo del Santo a los 25 años, viendo a su Hijo luchando ahí. Y no sé, me dio mucho sentimiento de estar ahí en frente del Hijo del Santo y pensando en mi papá. Tengo una foto también de él, donde estaba luchando con él y se la enseñé al Señor. Y pues acordé mucho del Señor y me platicó mucho de mi papá cuando luchó con él y que esto y que lo otro. Y pues sí, el Señor se portó muy bien, pero con él fue, esa fue la, 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 que es dos, tres meses que luché con él y ya he luchado con él tres veces ya. Luché en Atlanta con él, luché aquí en Texas con él, luego luché en North Carolina con él. Y pues ya sabes, ya ahora es un poquito más lo normal, pero siempre que estoy ahí con él, me acuerdo mucho de mi papá. Y te digo, para mí, este, me, me, es muy, es muy grande, este, estar con esas leyendas nomás porque siento que, que todo el esfuerzo que he puesto desde los 14 años, siento que ahora me, me está, me está ayudando mucho porque me pongo a luchar con ellos y siento que, pues yo estoy ahí mismo con ellos y no me, no me falta nada y yo puedo, me puedo defender, este, contra todas las leyes que me pongan. Eso, eso es lo importante de, de ser paciente y fuiste paciente y, y, y me imagino que debe ser sumamente gratificante poder decir que dentro de un cuadrilátero, como un cuadrilátero movida y movida, estás a la par con ellos. Hablando sobre tu carrera luchística, háblame un poquito sobre MLW, ¿por qué decidiste ese lugar? ¿Cómo te sientes? Ese es como, como el hogar ahora mismo de, 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 de Gino Medina. Ah, pues, un momento de hoy me, me, me llamó mucho la atención porque, no sé si has visto, pero tienen muchas, este, estrellas americanas, americanas, tienen a, tienen a, tienen a LA Park, tienen a, la Laredo Kid de repente entra a la Ramis, ah, tienen a Alexander Hammerson, a muchas, muchas estrellas que tienen ahí diferentes y yo siento que como, como ha sido mi carrera, empezar la lucha libre y luego, este, el estilo americano, siento que para mí fue, pues, quedé, quedé muy bien ahí porque siento que con aquellas personas que me pongan ahí puedo sacar una buena lucha y siento que cualquier estilo que me pongan puedo sacar otra buena lucha y siento que, pues sí, este, hay mucha historia y también porque LA Park, el señor LA Park, este, empezó de parejas con mi papá, este, en Monterrey y se llamaba Invasor 1 y Invasor 2 y ahora siento que luchando con, luchando ahí en la misma presa donde está él, o sea, me da mucho, me da mucho gusto porque, digo, todo, todo lo que he hecho hasta ahora, este, ha sido mucho para mi papá, ha sido en su memoria para él y, este, seguir, seguir el legado del, del sanguinario y, pues, digo, ahorita luchando ahí, que está LA Park, así, me da mucho gusto estar ahí con ese señor y, ojalá me toque una lucha con él, este, pronto y, te digo, sí, en Monterrey me ha tratado muy bien, este, digo, me han puesto en luchas, este, estrellas, me han puesto en Battle Riot, me han puesto en muchas, muchas, este, me han dado muchas oportunidades para, para verme, ¿me entiendes? Y me han puesto con Conan, que también con, este, he visto parejas con mi papá y te digo, pues, siento que cuando, cuando miramos a Monterrey no, no les puedo decir que no porque, que te digo, fue, son muchas buenas oportunidades que tenían ahí y dije, pues, nada, pues, déjame, déjame ver qué hago aquí. Diste un punto sumamente importante y es que la MLW se ha caracterizado por tener mucho talento latino en su empresa por muchos años. ¿A qué crees que se debe eso? Creo que hablaste sobre el estilo de lucha mexicano y americano. ¿A qué crees que se debe que haya tanta combinación de luchadores latinos en la empresa? Yo creo que al promotor le gusta, es muy fan de los dos estilos y también siento que muchas partes donde van, como a Chicago y así, aquí en Chicago, este, entra mucha gente hispana y aquí en Texas también, cuando vienen a Texas, entra mucha gente hispana también y siento que eso, ellos son muy inteligentes en ver en qué, qué tipo de gente atraen y, este, ver qué tipo de luchadores deben de traer también. Y, pues, te digo, es muy inteligente el promotor, el Kurt Bauer, que ha visto eso y que, pues, está dando a la gente lo que quieren, trayendo a LA Park, trayendo a todos esos tres latinos, latinoamericanos que se ven muy bien ahí también y que les dan muchas oportunidades porque hay muchas empresas, ya sabes, que tienen muchos latinos, pero no les dan oportunidades. Yo siento que amo a WC. Eso es correcto. Hablando sobre talentos latinos y algo que le creó mucho impacto a la fanaticada latinoamericana y americana en un pasado, fue lucha underground. Cuéntame, ¿qué te parece la adición del proyecto Azteca Underground a MLW? Me gustó mucho porque yo también, pues, antes que entrara a MLW, fue muy fan de la lucha underground. Me admiré todas las temporadas y siempre me gustó mucho. Y ahora que estoy ahí y veo al señor, ¿cómo se llama, Darío Cueto? Sí. Lo veo ahí, ya, pues, ese señor se ve muy profesional y sí, lo ves y luego te acuerdas de todo lo que ha hecho y así. Y sí, pues, siempre te digo, sí, fue muy, fui un fan de la lucha underground y ahora, ahora que hay estrellas ahí, poquito a poquito, como el, como Mil Muertes, que me ha tocado ya estar con él ahí en MLW. Y, este, digo, me da mucho gusto ahora que están, este, está haciendo trabajo juntos y ojalá, no sé, lo que yo quiero, que podamos luchar en el tempo. Cuando se aventaban y todo, me gustaría mucho luchar ahí. Ojalá, ojalá se pueda, pero no sé si pueden hacer eso ahora. Oh, pero definitivamente con la creatividad que siempre tuvo lucha underground, pero no me asombraría en lo absoluto que lo terminen haciendo. Nos mencionaste la edición de Mil Muertes y Muertes. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia enfrentándose a talentos boricuas, a talentos puertorriqueños. Nos mencionaste Mil Muertes. Sabemos que te has enfrentado a Meca Wolf. ¿Cómo ha sido enfrentar talentos boricuas, ya que sabemos que México y Puerto Rico son casas sumamente importantes de lucha libre alrededor del mundo? Siempre que lucho con los puertorriqueños, saco buenas luchas con el Meca Wolf, me ha tocado mucho con otro luchador que se llama Ezer Rios, no sé si conoce, no, Ezer Rios. Sí. No, Ezer Rios, no, Ezer Rios. Esco ahorita también una lucha de él. Pero Ezer Rios, siempre que lucho con él también me da una lucha y, este, le digo, siempre, siempre, este, siento que los puertorriqueños y los americanos siempre lo llevan muy bien en el ring porque los sabemos que, que, pues, están la sangre de nosotros y sabemos cómo, yo siento que en Puerto Rico y en México respetamos la lucha, lucha libre mucho, y a veces los americanos como que no. Pero los puertorriqueños y los americanos siempre lo aventamos ahí unos chingazos y siempre, este, te digo que siempre, este, tengo mucha, me divierto mucho luchando ahí. O, este, en unos varios meses, digo, en varios semanas lucho otra vez con el, al señor Mil Muertes y, este, pues, como te digo, siempre, este, saco buena lucha y, pues, ojalá me saco otra buena lucha con el señor Mil Muertes. Eso es así. Hablando de MLW, talentos boricu y talentos mexicanos, ¿qué se siente para ti como un talento joven? O un, para muchos, un gran prospecto con un gran futuro por delante. Contar con el respaldo de veteranos como Sabio Vega, L.A. Park y mucho más en el camerino de MLW. Ah, pues, para mí, este, es muy grande porque, como te digo, mi papá fue solo a mis 6, 7 años y nunca he tenido ahí a alguien que así que me, que me ayude así. Como, pues, tengo a Booker T, pero a veces necesitas, este, más gente. Y siento que en el mundo de Sabio Vega siempre me ha ayudado mucho. Desde mis primeras luchas, este, luché con el señor y desde ahí, este, me, el señor me ha dado muchos consejos y me ha ayudado mucho. Igual con L.A. Park, te digo, fue, fue este, este, parejas con mi papá. Y desde ahí, yo le digo, había platicado con el señor y se acuerda mucho también de mi papá y tiene mucho respeto con él. Y te digo, lo mismo con el señor, me da muchos consejos del señor y me ayuda mucho y me, me, me dice qué hacer, qué no hacer y esto y lo otro. Sabes que el señor sabe mucho. Igual con Sabio Vega, este, nomás luchando con él, una, esta vez, aprendí mucho, de Sabio y, ya sabes, ese señor, lo que vamos a luchar en Philadelphia y yo digo que él fue el que tuvo más reacción de la, de la gente. Más saliendo, hasta la gente se emocionó, se emocionó mucho. Y yo digo que fue, él fue el más, la reacción más grande de toda la noche. Para mí, en lo personal, los luchadores o luchadores americanos con sangre mexicano, los luchadores mexicanos, son de los luchadores más creativos que hay dentro, dentro de la industria de la lucha libre. Así que te pregunto, ¿cuántas libertades tú has tenido como talento para la MLW? Porque, luchísticamente, con el atuendo y muchas cosas, los mexicanos siempre tienden a ser mucho más creativos y mucho más picorestos, por decirlo así, que los otros talentos. ¿Cuántas, cuán abierto has sido, MLW, contigo, a ideas y muchas otras cosas? Sí, hemos dado una lucha creatividad en mis luchas. Y más en los promos, también los promos me dejan decir lo que yo quiera. O sea, no te hacen hacer cosas, no te hacen decir cosas que no sientes, ¿verdad? Porque a veces es el problema que te dicen, di esto, haz esto, y a veces sabes que tú mismo no hicieras eso. Y a más de hoy nunca me han hecho hacer cosas así. Siempre me han dicho, hey, quiero un promo y eso es lo que quiero que digas o así, pero tú hazlo como tú lo sientas. Y siempre me han dejado hacer eso. Y, pues, así, yo digo que los luchadores somos artistas, ¿verdad? Y necesitamos, este, enseñar nuestra arte en la manera que nosotros sentimos. Y a veces cuando te dicen, no se puede hacer mucho. A veces cuando te dicen, hey, haz esto en tu lucha, no sale como ellos quieren, pero cuando te dicen, hey, tengo esta idea, hazla como tú quieras que la quieras hacer. Y yo siento que MLW me han dado esta oportunidad de enseñarme creatividad en ese ring. Ahorita acabo de luchar contra Casey Navarro y no me dijeron nada. Me dijeron, hey, voy a luchar. Saco una buena lucha con el muchacho y ahí se dio y salimos una buena lucha. Igual con Sabio Vega. Sabio Vega, la primera vez que luchó con él, no me dijeron nada, ni hasta él me dijo nada. No salimos y luchamos y ahí me dijo el señor, ahí empezamos a hablar en el mismo ring. Eso es el arte, como tú muy bien mencionas. Eso es algo sumamente importante. Para ir culminando, tengo una pregunta sumamente interesante. Los que saben de tu historia y comienzan a ver, han visto que tú has compartido camerino y has compartido ring y has compartido equipos con personas en las cuales actualmente laboran y desempeñan para compañías como WD, EIDOLI, EIDOLI, EDIAPAN, etcétera, etcétera. Actualmente, Gino Medina tiene el ojo puesto en alguna de esas compañías, en alguna de esas grandes ligas, como le mencionan muchas personas, o estás enfocado en MLW? Estoy enfocado en MLW porque, te digo, fue la primera empresa que me dio una oportunidad y yo siempre le doy mucho respeto a él y a Kurt Bauer, porque, te digo, yo siempre he sido muy humilde en eso, en que si tú me ayudas a mí, en que no entiendes nada y si me estás ayudando, siento que ellos sí creen en mí, ¿entiendes? Y por eso siempre me estoy muy agradecido con MLW porque yo sé que ellos creen en mí, que tenía como unos 22, 23 cuando firmé con ellos, y te digo, siempre me han dado mucha oportunidad y gratis a mí en hacer lo que yo quiera, pero sí, sabes, yo desde niño siempre he querido ser luchador y nomás luchador, y siento que cualquier compañía que sea que vaya a pagar mis billes, que nomás sea esa lucha libre y que sea WD, New Japan o así, si yo quisiera mucho luchar en New Japan, porque siento, igual que te dije ahorita, en México, los puertorriqueños y así, se respetan mucho a Libra y también en New Japan, siento que la lucha libre la respetan mucho, y yo voy donde se respeten la lucha libre, porque a veces siento que en otras partes es mucha comedia y mucho eso y mucho lo otro, pero te digo, con New Japan, siento que yo me gustaría mucho luchar ahí, ahí, pues, digo, donde sea, yo siento que fue muy bien, y siento que donde sea que vaya a ir, si se me quedara en Nueva W, donde sea, siento que voy a hacer mi esfuerzo y enseñarles a Cristo representando a los latinos, representando a México, representando a Monterrey, México. Eso es así. Muchas gracias por el tiempo, la oportunidad, mucho éxito y muchas bendiciones. Antes de partir, tus redes sociales para que nuestros seguidores vayan y sigan buscando y sigan siguiéndote. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter, T-L-H-T, que es D-L-I-N-N-H-O-R-T-O, que es T-L-H-T, y así me pueden encontrar o me pueden buscar como Gino Medina, el intocable. Bueno, muchas gracias, Gino. Esto ha sido todo por parte, por mi parte, José Montesinos, Lucha Libro Online. Recuerden seguirnos en YouTube y en todas nuestras plataformas. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Gino. Gracias. Gracias. Gracias.